En este video les voy a enseñar cómo hacer un Kuala como este. Lo primero para nuestro marcapáginal de Kuala es hacer un Kuala como estos y recortarlo. El segundo paso, ponemos nuestra base de Kuala así y así. Y lo recortamos. Después con un rotulador negro marcamos los detalles de nuestro Kuala como los ojos, la nariz, los brazos y otros detalles. Ya está listo nuestro Kuala. Ojalá les haya gustado el video y comenten.